Buenos días a todos, vamos a una de estas semanas que llamamos siempre largas, una vez que cuando sales de tu rutina de jugar en viernes, pues parece que las semanas son largas, aunque creo que aquí se trabajan los 7 días a la semana, pero bueno. Bueno, si la semana pasada hablaba de una semana no muy buena especialmente en cuanto al desarrollo de los entrenamientos, creo que esta probablemente ha sido una de las mejores semanas del equipo, una de las mejores semanas en cuanto a intensidad, en cuanto a esfuerzo y creo que sin ninguna duda ha sido la mejor de lo que llevamos de temporada. Esto siempre hace la eterna pregunta, ¿eso querrá decir que mañana estaremos al mismo nivel? Bueno, nunca se sabe, hay semanas que entrenas muy mal y haces un gran partido el viernes o el sábado en este caso, pero prefiero llegar con una satisfacción de haber realizado grandes entrenamientos y esperar que eso se plasme en el partido de mañana. Vamos a una de las canchas ya míticas de la competición, por todos conocidas, una de las más difíciles como es Pumarín, con un público muy caliente, un público que mete a su equipo en los partidos en momentos complicados, dada lo condensado de la afición allí. Y bueno, esperamos un partido difícil, un partido trabado. Es un equipo que a pesar de las bajas ha competido de qué manera en Almanza, una cancha muy complicada, con un jugador con una experiencia arteaga que a pesar de lo que pueda pensar la gente sigue dominando la liga en muchos momentos y en muchas fases de los partidos. Y con un jugador como Frey, que ya el año pasado nos hizo sufrir mucho. Creo que tienen las ideas muy claras y que tienen probablemente a uno de los mejores entrenadores de la competición, si no al mejor, y creo que están realizando un baloncesto que, bueno, la clasificación lo dice, a pesar de los problemas que están teniendo con lesiones. Están ahí, ¿no? Y creo que pocos equipos le han sacado de la pista. Destacar eso, ¿no? Destacar a Frey, destacar a Canva, destacar a Arteaga, destacar a Lescano, principalmente yo creo que es la columna vertebral del equipo y luego de un jugador como Alberto Martín, que creo que nunca dejen diferente a nadie, creo que les está dando muy buen resultado, ¿no? Y bueno, nosotros llegamos con esa ilusión, con esa ambición de ir 4-1, de haber hecho un buen papel en el inicio. Está claro que los partidos han sido igualados, ¿no? Y que en algún momento puede caer la balanza hacia el otro lado, pero sí que es verdad que el equipo está demostrando que en situaciones complicadas está siendo capaz de defender, está siendo capaz de mantener esa tensión y esos nervios y eso es algo que no debemos perder nunca, ¿no? Espero que compitamos, como siempre, que compitamos para obtener una victoria y que el equipo lo deje todo en la pista. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿El Manu cómo está? El Manu no estará disponible para ballenas. ¿Y para el resto del mes de noviembre que tienes por delante? Ahí ya no te sabría decir, no sería capaz de decirte, no sería capaz de decirte. Contamos con Jaume, contamos con Alex Trapote, que viaja con nosotros. Creo que Jaume, poquito a poco, va dando pasos al frente y va a ser una pieza muy importante para mañana y para los próximos partidos. Entonces voy a centrarme muy mucho en Jaume, en Carlos, en Roma, en Devin, en Jorge, ¿vale? En los que sí que sé que van a estar disponibles para mañana, aunque siempre hay alguno con, hoy nos ha dado un susto duyo importante del entrenamiento y casi se me sale del corazón del pecho, ¿sabes? Pero, ¿cabes? ¿Alguna recesos? ¿Dónde estás haciendo entender que ha habido recesos en su... Porque ya dijiste que... Sí, estaba muy bien, estaba muy bien, pero bueno, esta mañana, ayer, bueno, creo que se debe tener la cautela necesaria o por lo menos yo entiendo que no está disponible y hemos decidido que no viaje. Vamos a ver ese retroceso, no vamos a ver hasta dónde puede llegar o no puede llegar. Yo, como siempre, transmito lo que pasa, lo que tenemos y esa es la decisión que hemos tomado esta mañana. Bueno, espero que en los próximos días seamos todos más claros en este sentido y podamos definir qué exactamente tiene ahí Manu, pero a tal momento no está disponible hoy para viajar. ¿Y te preocupa lo que piensas sobre que se empiece a hablar tanto del partido contra el estudiante cuando quedan tres partidos los entrenadores? No es un resultado de estas cosas... Nada, nosotros no hablamos del partido de estudiante. Nosotros nos evadimos de todo eso. El partido de estudiante, desde que el estudiante descendió el año pasado, todos saben que vamos a jugar contra él. Entonces, bueno, yo... No sé, igual soy un tío raruno, pero... Yo es que me preocupa ahora mismo mucho Oviedo, me preocupa la semana que viene, me preocupa el desarrollo de los partidos, pero me preocupa fundamentalmente mañana, porque mañana es un partido... A ver, todos son de vital importancia. Pero está claro que ahora hay dudas en equipos, los equipos siguen en construcción, ha habido lesiones... Que esto sí que es algo que me gustaría que la gente analizase. Demasiadas lesiones importantes y igual el tema de los calendarios y el tema de todo esto habría que darle una vuelta, porque está afectando a equipos y eso afecta a la calidad de la competición. Entonces yo estoy pensando en Oviedo, al partido de estudiante le veo a años luz, no sé, no sabría ni decirte la fecha ahora mismo, de verdad. Es que Cáceres quiere bautista esto. ¡Verdad y negros unidos son Cáceres! ¡Verdad y negros unidos son Cáceres! ¡Verdad y negros unidos son Cáceres!